Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a StarCraft 2 En esta ocasión les traigo una replay de muy alto nivel Porque tenemos nada más y nada menos que al mismísimo e inigualable Parting Jugando a damas y caballeros con el Protoss de color rojo Para los que no saben Parting es un jugador coreano de muy alto nivel Juegan GSL, así que sabemos que es top level damas y caballeros por aquí Jugando con Protoss claramente, jugando con Protoss también Del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Dynamite Jugando con el Terran de color azul Así que hagan sus apuestas en los comentarios gente ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Quién creen ustedes que se va a llevar la win? En esta partida damas y caballeros Y nada, vamos a ver qué tal Vemos que por acá el jugador Parting coloca el pilón justo al lado del Nexo Porque claro, tal como les he dicho yo hasta el mismísimo cansancio No hay que gualearse contra Terran O no es buena idea gualearse contra Terran Por el solo hecho de que los Terran tienen mucho asedio gente Y te pueden encerrar encima de la rampa Y te quedas a una sola base para toda la vida gente Y te pueden romper lo que te gualeaste, el wall gente Y es bastante difícil lidiar contra eso siendo Terran Así que la idea es tener los edificios lo más cerca posible del Nexo O lo más alejado posible de la rampa Para poder así Para poder así tener más tiempo gente Y forzar al Terran a subir por la rampa Y que no te ataque estando debajo de la rampa Sino que tenga que sí o sí subir por la rampa Y así acercarse y perder una ventaja que tendría el mismo jugador Terran En lo tanto vemos que por acá abre con Núcleo Cibernético el jugador Parting Y no abre con Doble Gate Lo cual me dice a mí que se va a expandir seguidamente de esto Probablemente esté juntando ahora mismo De hecho los 400 de minerales para expandirse Tal como el jugador Terran ahora mismo lo está haciendo Probablemente está abriendo con un Reaper Expand El jugador Terran exactamente empieza a sacar el Reaper Y inmediatamente va a poder ponerse a sacar por acá la expansión Llega por aquí la sonda de parte del jugador Parting Para bloquearle la expansión Lamentablemente el jugador Terran puede poner la expansión cuando quiera Porque puede volar los edificios Y tal como les decía Por acá se viene Damas y Caballeros Nexo de parte del jugador Parting Vamos a ver qué pasa luego Porque se viene un segundo BC para lidiar con la sonda Y ojito que la sonda está muy baja de HP Planta por aquí en el centro de mando Inmediatamente el jugador Protoss Mejor dicho el jugador Terran Y se devuelve Damas y Caballeros Parting No sé si se quiere meter a la base del rival Porque no ha visto nada de momento de la base del rival A lo mejor ni siquiera se espera escotear mucho Realmente un Reaper Expand Es lo típico que hacen los Terran Y escotear ahora realmente no significa mucho Escotear ya en un par de minutos más Para ver el Tech Choice Para ver cuál va a ser la rama de tecnología A la cual va a ir el jugador Terran Yo creo que significaría un poquito más de Utilidad para el jugador Protoss Bueno se viene por acá lo que es la DETA Y con esta DETA sí que va a poder escotear Y yo creo que la DETA sí que la va a meter Damas y Caballeros La DETA increíblemente rápida Y se mete ya a pegarse con el Junkie Mill El Junkie Mill ni siquiera logra llegar A la base del jugador Protoss Y ya tiene que correr por su vida Muy interesante lo del jugador Parting El timing de la DETA increíblemente rápido Y se viene a la DETA directamente a la base Terran El Junkie Mill se ve forzado a retroceder Y de devolverse Ni siquiera que logra escotear la base Protoss Fíjense no tiene ni la más mínima misión No ha visto absolutamente nada Se viene por aquí un par de BCS Y un Marine para interceptar la DETA Cae por ahí uno de los BCS Casi se come la bomba Pero la DETA de momento no ha perdido casi nada De HP y sigue molestando Damas y Caballeros Está listo el Bunker gente se meten Los dos unidades por aquí De momento directamente al Bunker Y parece que le van a interceptar el BCS Le matan otro BCE más Con esta DETA no me lo puedo creer Gente lo está haciendo increíblemente bien El jugador Parting Si logra llevarse una kill más No, no le va a llevarse ninguna kill más Pero aún así estaba muy bien Y llega un persecutor No me lo puedo creer El persecutor sorpresa El persecutor sorpresa por parte del jugador Parting Esta no me la esperaba Pero ni en broma De momento todavía no está sacando Ah si ya sacó la Ya sacó el... ¿Cómo se llama? El centro de mando Y está convirtiéndolo ahora en control orbital Así que en el momento nada Todo muy bien Pero de parte del jugador Parting Lo está haciendo increíblemente bien Quiero decir Esta es la visión que tiene el Terran De la base Protoss gente Nada No ve absolutamente nada Está manteniendo a raya al Terran Todo el rato gente Con un solo persecutor Gente ahora llega un segundo persecutor Para pesadilla del jugador Terran El cual no puede salir a ninguna parte No puede escautear absolutamente nada Está completamente inmovilizado Ahora sale recién Damás y Caballeros Lo que es un Helion De la base Terran Y probablemente va a dedicarse a escautear Lo que está pasando en la base Protoss Llega por fin el Junkie Mild Damás y Caballeros Vamos a ver cuántas kills tiene Ninguna de momento Pero se va a empezar a llegar unas cuantas Porque tiene unas cuantas Sondas malheridas No vean que va a morir Uy está muy bajo de HP gente Está a punto a punto ahí de morir Y probablemente se lleve una sonda por acá Menos que las sondas lo logren interceptar Hay una sonda que está por aquí Muy cerca Damás y Caballeros Un Junkie Mild Está a tres de HP Probablemente se lleve una segunda kill Ojito que está Devolviendo el fuego Pero aquí Damás y Caballeros Un Junkie Mild Pero termina de morir Igual con dos kills Gente dos por dos Damás y Caballeros Nada mal de parte del jugador Terran Ahí haciendo un pequeño comeback Y se viene el drop de minas De parte de Dynamite Vamos a ver cómo le va a resultar En contra de Parting Parting de momento Está sacando lo que es el Blink Pero de momento Detección no tiene gente Está recién empezando a sacar Por acá lo que es un Un complejo de robótica El cual viene recién a medio camino Vamos a ver si logra interceptar El drop o no Porque por aquí se viene el drop Bastante rápido De parte del jugador Dynamite Y lo están intentando interceptar Por acá se van Se devuelven los persecutores Se devuelven los persecutores Ojito que va a tener que comerse igual Por acá está intentando distraer Con un Helion El jugador Terran Y el drop se viene El drop se viene de camino Justo cuando se viene Un persecutor por acá Para interceptarlo Caen tres sondas Damas y Caballeros Se entierra una de las minas La otra no se alcanza a salir Y parece que va a caer En contra del persecutor No, no podía caer En contra del persecutor Gente, lo ideal Habría sido sacrificar una sonda Para que el persecutor No muriera Pero lamentablemente cayó Y conectó contra el persecutor Gente, muy mal ejecutado De parte de Parting Gente, lo está haciendo No lo está haciendo Increíblemente mal Pero de momento No le están saliendo bien, gente Uy, casi, gente Casi, casi Conecta contra este Gran grupo de sondas Menos mal que conectó Contra una sola sonda Y no contra el persecutor Pero eso estuvo bastante mal Y Parting se va Inmediatamente a la contra Pero es que ni se la piensa Un segundo Tira Blink hacia adelante Y se va inmediatamente A la contra Hacia la base del jugador Terran En el cual no tiene mucho realmente Tiene un solo bunker Con cuatro marines Y sería, gente Ah, no, pero por acá Tiene varios marines más, gente La cosa es que puede Quitear estos marines Con los persecutores En especial si tiene Blink En especial si tiene Este tremendo proxy por acá, gente Siguen llegando por acá Persecutores de parte Del jugador Parting Le van a interceptar un BCE Y probablemente le salten Hacia la principal Pero recordemos que por acá Damas y caballeros Tiene hasta marauders Incluso el jugador Terran No sé si tiene el pepino ralentizador No lo tiene todavía, gente No tiene el pepino todavía Pero pronto lo va a tener, gente Se viene un seling ¿Cómo se llama? Un fénix alucinado Para ver exactamente Las tropas Terran que hay En la parte superior Y probablemente vaya a eliminar Este bunker, gente El DPS de los ojitos Con el Blink hacia atrás Muy bueno de parte del jugador Parting Fuerza a movilizar Muchos VCS A defender eso Y vamos a ver Cómo quité al Bayo Por ahí de momento Le salió un poquito mal Un marín y un bunker Por un persecutor No es muy buen trade Les digo inmediatamente No es muy buen trade Se asedia por aquí Se entierra, mejor dicho Una de las minas viudas No sé si hay tanques de asedio Pero continúa pegándose Para acá el Blink hacia atrás Demasiado bueno De parte del jugador Parting Muy muy bueno el Blink Y se lleva unas cuantas kills Completamente de gratis No ha recibido ningún tipo de daño Vamos a ver si logra llevarse la mina Incluso Probablemente no Sí, la verdad es que se comió la mina igual Gente, uy Focus a la medivac La mata ahí Hijoito que se está llevando kills Muy buenas el jugador Parting Esto está increíblemente bien De momento lo único que ha perdido Es un solo persecutor Así que ha estado muy muy bien El micro de parte del jugador Parting Achicando los números del jugador Dynamite Y le mató una medivac de gratis Completamente de gratis Por ahí una segunda medivac Damas y caballeros Por un persecutor No está nada de mal De hecho está muy muy bien ese trade Por parte del jugador Parting Así que decide simplemente devolverse De momento parece que está intentando Tomar una tercera Por acá con esa sonda El jugador Terran lo sabe Vamos a ver si el Terran logra Deshacerse de la presión Porque por acá se viene otro drop De Widow Mice Gente, y con este drop de Widow Mice Le saltan a la principal No me lo puedo creer Le saltan a la principal Le van a eliminar por aquí Uno de los depósitos de suministros Probablemente le terminen llevando Una muy buena cantidad de BC Blinquea hacia adelante Gente, el jugador Parting Para librarse Y se viene un Un recall ¿Cuántas ¿Cuántas alcanzó a llevar? No sé Llevó un mal número de tropas Gente, se mató cuatro BC Un par de depósitos de suministros Y probablemente logró sacarse Presión de encima Porque el drop no lo veo El drop retrocedió Gente, el drop ¿Dónde está el drop? A ver El drop de Widow Mice Tiene que haber retrocedido Ah, no, está acá el drop de Widow Mice Acá está el drop de Widow Mice Uy, conectó con Uy, conectó con Una buena cantidad de sondas Gente, seis sondas muertas Por acá se viene el counter drop De parte del jugador Parting Empieza a llegar a la principal Del jugador Terran Le van a caer gente A la línea de minerales Son tres celos Damas y caballeros Empieza a animarse Su propia cantidad de kills Tiene que devolverse El jugador Terran Cuatro veces es por nada Gente, así que está muy bien De parte del jugador Protoss Ese trade Y, claro No es como que haya sido Increíblemente favorable Porque también le mataron Seis sondas a él Pero si viene una emboscada Terran por acá Damas y caballeros Le van a intentar eliminar Esta base Vamos a ver si cancela O no el jugador Parting Decide simplemente No cancelar Decide simplemente No cancelar Ojito que por acá Le están cayendo Con minas viudas Damas y caballeros Esta es una partida muy intensa Pero va a tener que perder La tercera Lamentablemente Pierde la tercera El jugador Parting Queda con un bloqueo De suministro bastante gordo Probablemente gente Aquí se termine todo Porque este push De parte del jugador Terran Tomando tercera base Se ve bastante difícil de lidiar Parece que dejó Una win of mine Y esto podría ser Un potencial desastre Damas y caballeros Para Parting En específico Porque está empezando A sacar Coloss Y los Coloss Realmente no funcionan Contra Terran Gente, no funcionan Contra Terran Les voy a ser honestos Los Coloss no funcionan Contra Terran Es lamentable Pero es así gente No funcionan Contra Terran ¿Por qué? Porque el Terran puede sacar De a dos vikingos a la vez Gente Y son counters brutal De los Coloss Gente, el jugador Parting Si logra levantarse de esto Ha estado muy intenso En cuanto al micromanejo De unidades Pero de momento gente El macro y las decisiones No le han estado jugando a favor Gente, quiero decir Miren el tremendo ejército Que tiene acá el jugador Terran Lo intenta distraer Con una prima de transposición El prima de transposición Sale con vida Y de hecho casi hasta lo logra Pero el problema es que hay Dos vikingos gente Que están listos para eliminarla Y la están persiguiendo para acá El ejército de Parting No se ve demasiado intimidante Viene un segundo Un segundo coloso de camino gente Y probablemente Un prima de transposición más Este está muy bajo de HP Tampoco le conviene mucho Tenerlo con vida ahí Cae una de las Widomas Si creo que esta es la Widomas La que terminó muriendo ahí Pero de momento Parting No está tomando tercera base gente Y me preocupa Me preocupa que no esté tomando Tercera base Porque esto es un olina Dos bases Pero por donde lo miren gente Vamos a ver que va a pasar luego Porque tampoco es que sea muy alta El número de vikingos Que tiene el jugador Terran Así que si hay un momento bueno Para Para atacar es ahora gente Si hay un momento bueno Para atacar es ahora Tiene tres Colosos El jugador Protoss Empieza a transposicionar por acá Otros cuantos persecutores Tiene un ejército bastante bueno El micro está bueno también De parte del jugador Parting Tiene todo de su lado Para poder ganar esta batalla Damas y caberos Y vamos a ver que pasa luego Si viene por aquí un server Está viendo exactamente Todos los movimientos del jugador Protoss No tiene mucha Ojito que el problema del Terran En este mismo instante de la partida Es que o saca Medivacs O saca vikingos gente Así que tampoco es que esté En la mejor de las posiciones Tampoco es que esté En la mejor de las posiciones Les digo inmediatamente 126 de suministros Contra 150 De momento está favoreciendo Al jugador Terran Vamos a ver que pasa luego Porque se viene por acá El ejército Protoss Está a punto de llegar a la tercera base Aquí tiene el jugador Protoss Para lidar con esto Le hace focus a la Le hace focus a la Widow Y damas y caballeros Y caen Damas y caballeros Dos marines por ahí Le hacen bastante daño Al Bayo Terran Y empieza a avanzar gente La armada Protoss De momento no se ve nada De mal gente El ejército De parte del jugador Parting Tiene termolancia extendida Empieza a hacer daño Por aquí a la línea de minerales Se aprieta en Steam Damas y caballeros El gran ejército de marauders Unos muy buenos forcefields De parte del jugador Parting Fuerzan al jugador Terran A no poder atacar Damas y caballeros Lo que sí puede atacar Damas y caballeros Son estos vikingos Mueren unos cuantos vikingos Caen dos por ahí ¿Cuántos colosos han muerto? ¿Qué han muerto? No ha muerto ningún coloso Gente, no ha muerto ningún coloso Ahí va a caer el primero De los colosos recién Pero damas y caballeros El jugador Terran Acaba de perder 15 trabajadores Pero a cambio de qué gente A cambio de qué A qué precio perdió Esos 15 trabajadores Acaba de caer absolutamente Todo el Armin Parting Dice GG Y es victoria para el jugador Terran El cual A base de unos rombais Bastante brutales Terminó de ganar la partida Gente Y muy bien Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Recuerden darle like Y nos veremos hasta la próxima Adiós